Mi amor, ¿me disculpas? Tengo que atender esta llamada. Octavio. No tenía idea de que te sintieras tan decepcionado de él. ¿En serio? Julia, ¿sabe si ya regresó Germán? No, y no me interesa. No necesites. Tenemos que planear lo de la vora de Isabel y Rafael. Ahora prefiero darte algo para que pienses en mí todo el día. No necesito. Tengo que ir. Desde el día, no te puedo. Lo es. Tengo que ir.